Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. El director de Petróleos de México, José Antonio González Arnaya, confirmó hoy que la empresa llevará a cabo recortes de personal por el ajuste de 100 mil millones de pesos de la petrolera anunciado por el gobierno federal. Este jueves, la diputada Candelaria Pérez Jiménez del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tabasco hizo una declaración homofóbica al decir El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, regaló un iPod al Papa Francisco antes de viajar a Ciudad Juárez en donde agregó una canción que le compusieron los reclusos, además de canciones de Los Ángeles Azules y algunas de relajación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este jueves que visitará Cuba el 21 y 22 de marzo acompañado de su esposa Michelle. La Casa Blanca reconoció este hecho como prueba del compromiso del presidente para establecer otro curso para las relaciones entre ambas naciones. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!